¿Qué es la discoteca? De presencias ya demoníacas exactamente y yo digo o siento que se trabajó, se trabajó en este espacio para abrir. ¿Se trabajó antes o después del hotel? Yo siento que fue antes del hotel o cuando estaba en los cimientos del hotel. ¿Crees que se hizo algo, se sembró algo aquí? Sí, muchas veces hay personas que no tienen escrúpulos, que para atraer gente, sobre todo jóvenes, hacen este tipo de trabajos. ¿Sí? Les llama la diversión, les llama los vicios. Los placeres de la carne. Los placeres. Entonces, ¿quiénes manejan todas esas cosas? Los seres de bajo astral. Entonces, aquí, aparte de lo frío que se siente, de las cosas que se sienten, está este portal abierto. ¿Sí? Sí, estoy así como toda chinita de estar percibiendo esto. Con lo que sucedió en este lugar, pues este espacio se está abriendo más, está abierto. Entonces, según tu percepción, ¿a qué ocurrió algo ya sea antes o durante la construcción del lugar, del recinto? Precisamente para atraerlos. Para atraerlos. Quizá las cosas no salieron tan bien y tuvo como consecuencia lo que ya sabemos. Nos comenta entonces que es probable que en este punto sean portales abiertos. Aquí entran y salen y hacen de las suyas. ¿Puedes también percibir esa presencia, Oscar? Sí, igual que Mireia, también yo estoy percibiendo que aquí en esta parte sí hay un portal y sí se está moviendo mucha energía de bajo astral. Energía de bajo astral. Explícanos un poquito qué es la energía de bajo astral. Estamos manejando o se maneja ya que son ya entidades negativas, demonios y todo eso, que están cruzando por el portal que está aquí a espaldas de nosotros. Por eso manejamos que es bajo astral, ¿verdad? Antes de entrar a cámaras me habías comentado los sucubus y úncubus. Dinos qué es eso y si hay ese tipo de entidades aquí. Bueno, ese tipo de entidades no las percibo yo que hay aquí, pero pues a lo mejor el trabajo que se hizo también pudo haber o estar cruzando o en su momento podrían cruzar ese tipo de demonios. Que vienen siendo o se maneja que son demonios que tienen relaciones con las personas. Las personas sienten como si estuvieras teniendo relaciones con el sexo contrario, pero es una entidad negativa y se aprovecha de eso para alimentarse de toda la energía. Pero se siente o se comenta que se siente exactamente como si estuvieras teniendo relaciones con una persona. Bueno, en YouTube y en las distintas redes se han alcanzado a apreciar a veces imágenes en las que una persona está dormida y se ve como algo la levanta, incluso le baja la ropa. ¿Te refieres a esos, a ese tipo de entidades? Bueno, no, ahí ya estamos manejando que es una entidad que está, de cierta manera podemos manejar ya ahí que es una entidad que requiere energía, que ya está perdiendo toda su esencia y es cuando dicen que se me sube el muerto y todo eso. Ah, ok, ya. Es cuando se sube en ti, pero para quitarte energía. Y un Incubus, un Incubus es un demonio que tiene relaciones sexuales con las personas. Sienten como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, pero es un demonio que las está teniendo. Impresionante saber todo esto, la verdad que es un poco, digo, a quienes estamos ajenos a este tipo de, a este mundo, a este tema, pues es así como que te quedas en serio, o sea, esas cosas pasan. Bueno, pues ahí tienen ustedes parte de la evidencia, vamos a continuar nuestro recorrido. Les recordamos, estamos en la discoteca del Hotel Azteca, aquí en Historias del Más Allá. Sigamos. Ah, fue por donde entramos hace rato, ¿no? No, entramos por ahí. Irma, que acá hay una cafetería. Acá. Amigos de Historias del Más Allá, hemos dado una vez más el recorrido al Hotel Azteca, haciendo referencia nuevamente a que tenemos muy poca información del lugar. No hay información de lo que aquí fue y de lo que aquí aconteció, por las razones que ya les hemos explicado con antelación. Mireia, ¿cuál es tu última impresión de la visita a este lugar? Bueno, mira, el lugar sí está lleno de gente que está atorada. A mí me encantaría poderlos ayudar, poner un faro de Alejandría para mandar a esas personas a la luz. También me gustaría sellar el portal que está ahí adentro. ¿Cómo podemos, cómo se puede hacer el portal? Ese portal se sella haciendo un trabajo de sellado, o sea, se sella el espacio. Se ponen velas, se pone, se pide la ayuda a los ángeles. Tú sabes que yo trabajo con ángeles. Este, y se sella con la energía de Dios, ¿sí? Entonces, es sellarlo para que ya no, para que ya no, no esté abierto, porque todos los... Continúa saliendo esa energía por ahí. Sale esa energía y alimenta a las mentes que tienen baja energía, ¿sí? Y a veces nosotros generamos esa energía negativa con la que se alimentan ellos, para cuando estamos haciendo o deseando cosas negativas hacia otras personas. Tú puedes ir manejando y decir, ay, este, ta, 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 ¿sí? Ahí generaste un pensamiento negativo que alimenta esos espacios. Ok, somos como antenas, por así decirlo. Sí, somos como los que generamos esa energía. Y ellos se alimentan, ellos son las antenas que se alimentan. Y de eso, de eso, y ellos avientan esa energía negativa a las personas débiles. Excelente, pues vamos entonces, van ustedes, concretamente, a poner ese faro para que ellos tengan luz, a sellar el lugar para que las energías que aún queden puedan irse a descansar como debió haber sido hace mucho tiempo. Bueno, Oscar, ¿cuál es tu última impresión? Bueno, pues fue un lugar muy interesante, se movió mucha energía en diferentes puntos y también le gustaría, igual que Mireya, y pues concordamos en lo mismo, poner este luz para que las entidades o los que tengan que ir a la luz vayan a la luz y los que no les corresponde a la luz vayan al lugar que les corresponde. Y precisamente sellar ese portal que está ahí para evitar que sigan entrando entidades o cualquier cosa que no le corresponda entrar a esta dimensión donde estamos nosotros. Ahora, ¿esto no ocurre todo el tiempo? ¿No ocurre en todas partes, verdad? No, 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 no en todas partes, nada más hay ciertos lugares especiales donde ocurre algún hecho especial o algunas cosas, catástrofes o algo donde se desarrollan este tipo de portales o lugares, exactamente. Excelente, hago la pregunta de que si esto ocurre en todas partes, porque existe un fenómeno explicado desde un punto de vista científico llamado paredofilia, que es el hecho de que el cerebro busca patrones, busca ojos, nariz, rostro, oreja, en las cortezas de los árboles, en las nubes, en las manchas o en la madera o demás. Pues no nos queda más que agradecerles desde la producción de Histores del Más Allá, sin pretender ahondar en el abismo ético de la existencia o no de los fenómenos paranormales. Nosotros solo ponemos la evidencia ante sus ojos y ante sus oídos. Queremos agradecerle. Yo soy Adair Balboa para Global Channel. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.